¡Qué linda se te ve hoy! No es la primera vez que te sientas aquí. Es probable que después de un rato saques tu lipstick. Por cierto, llevas más de un año usando el mismo. Hoy tienes un color especial en tu piel. No me canso de mirarte. Pero si decidiera acercarme a ti, te burlarías de mi manera de hablar. ¿Quieres ser arquitecta? No imaginas lo brillante que has de ser. La primera vez que te vi chocaste un carro. No podía creer que tuvieras defectos. Yo te imagino perfecta. Luego te veía sonriendo frente al celular. En clases. En el bar. En el ascensor. En las escaleras. Saliendo del baño. En el lugar de siempre. Hasta que un día lo conocí. Estabas enamorada. Conseguiste un trabajo. Empezaste a vestir más formal. Empezaste a fumar. Ya no sonreías frente al celular. Ahora. Ahora discutías con él. Un día entraste a la capilla. Era la primera vez que te veía tan cerca. Por alguna razón empezaste a llorar. Quise decirte que no estabas sola. Te gusta el fucsia, el verde, el lila y el rojo. Y una vez. Tenía que retratarte. Tienes muchas amigas. Siempre estás rodeada de gente. Siempre alegre. Debes ser una persona adorable. Casi siempre estás resfriada. Debes haber desarrollado algún tipo de alergia. Tu nariz se pone roja. Te la restriegas mucho. Quisiera darte una receta casera. Pero nadie nos ha presentado. Hola. Yo soy Anselmo. ¿Y tú? ¿Tienes novio? Nuevamente te vi llorar. Pero esta vez no estaba sola. No escuché lo que te dijo. Pero lo golpeaste. Y él supo defenderse. Ahora se es ballet. La Coole Brees with you. I got no ifs and ors, no it's or what's about it. But this place is getting crowded and my house is two blocks away. Oh, maybe closer. See, I would. Oh, if I could, I would do anything spontaneously. You know that I would. Oh, if I could, I would do anything spontaneously. Haces bicicleta. Y vienes a sentarte aquí. Ya no usas el celular. Ya no te veo llorar. Sonríes menos y estudias más. Eres acuario. Tu cumpleaños, el 16 de febrero. Quise regalarte unas flores. Quise llevarte a cenar. Pero, ¿cómo hacía para hablarte? Hola, yo soy Anselmo. Y te quiero llevar a cenar por tu cumpleaños. Sí, sí, yo sé. Eres vegetariana. Y sí, soy un perfecto extraño. No sé tu nombre. Pero te amo. ¡Lucy! Lucy, eres grandiosa. Y si, eres grandiosa. Así, eres grandiosa. Música 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 Música